Cuando necesitas refrescarte y la velocidad y el confort son tus aliados Nada mejor que alimentarte con ingredientes naturales para disfrutar de las mejores series con la mejor definición No, 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 esto es... Perdón, pero esto es muy raro Me invitás a un bar, te tomás una birra solo Me robás las llaves del auto, venís a mi casa manejando vos Me hacés un desastre en la cocina Ahora prendés el tele como si fuese tuyo No, no está funcionando, me parece que es todo muy raro Necesitas disfrutar... No, no, no estás entendiendo ¿Qué? Te voy a tener que pedir que te vayas de mi casa ¿Vos está? Sí, si no llamo a mi viejo ¿Vos? Es cana No, no llamo a mi casa Es que... Fue